Bonjour, mi nombre es Juliette, Juliette, Juliette Y hoy les traigo una receta que vino volando desde Francia Es arroz para tirarle a la novia en el casamiento Entonces puede elegir arroz blanco o puede elegir arroz integral ¿Por qué cocer el arroz? Porque el arroz crudo, así cuando se tira en catarata a los que van a casarse Es muy complicado porque pincha, molesta, no bueno Entonces si nosotros cocemos el arroz y le ponemos arroz cocido El arroz pega en el saco de la novia y el novio después tiene cosas para picar ¡No! 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 ¡Manos a la! ¡Oh bro! Cuántos puñados le puñade depende de cuánto usted quiera al novio Si usted es amigo de la infancia pone 5 puñados de arroz No hay problema, acá vamos a ponerlo Si usted no quiere al novio y está invitado porque colado Pone con un puñado basta y sofre, ya está ¡Uh! 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 Si esperamos esto voy a contar que me fui de vacación ¡Vacación! ¡Uh! 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 Me mojé hasta el arrodillo y me pasé agua por todos los brazos, pero mientras me mojaba me picaron 5 aguas vivas. Me agarre 2 aguas vivas que traje de demostración y la que viene voy a mostrarles una receta con agua vivo. Agua vivo. Cuidado porque esta receta pica. Al agua vivo le puede poner de decoración en un centro de meso, que es muy bonito porque es transparente. Tu rifle decoración, tu rifle revolución. Una vez que esté pronto, usted tiene acá la bolsita que le abre, entonces acá le pone unos cuantos puñaditos de arroz, si cae un poco no importa porque lo agarra con la mano. Oh la la, acá si el arroz se quemó un poquito como me pasó a mi, no importa, usted agarra un poquito de arroz, hace una croqueto, una croqueto de arroz y le tira. No, si la novia tiene una relación picante, entonces agarra este... ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Ah, el pimiento vertigo. ¿Cómo no? Terminamos. Vamos a picar un poco y vamos a ponerlo en el arroz. Y terminamos, esta fue una receta muy divertente, muy fácil de hacer, ¿eh? Buen apetito. Para los que no son casados puede poner arroz con leche, me quiero casar, ¿eh? Así es.